Bueno amigos, miren que por ahí, por ahí vi de que pasó un pescado, no sé qué clase de pescado era. Vamos a... ¿Echamos las cuerdas o veníamos preparados? Veníamos preparados, vamos a ver si le tiramos. Allí le tiramos a ver que cae. A ver que cae. Primero digo para caer algo. ¿Qué les voy a poner de bocado? Le voy a poner una hojita, miren. Le voy a poner esta hojita porque cuando son palcos son gallos. O cureles. O cureles o barracudas. Le tiran a esta hojita al tamaño de que tiene esta minimalita. Ya van a ver que si lo agarramos, nombre de Dios, pues si lo agarramos ahí y van a ver en el video. Y si no pues también no van a ver nada. Miren, le voy a trabar, miren. Guachen. Le voy a lanzar. Bueno. Ahí está ya Siete Mare. Ahí está ya. Y en el nombre de Dios a ver que... Ahí lo trae Siete Mare. A ver que será. Te jala duro o te jala espacio. Ah. Jala bonito. ¿Qué será? Está bonito, muchachos. El rato lo lleva, amigo. ¿Qué es, güey? No, ya, amigo. ¿Tiene algo grande? No lo puedo topar el morro porque... Se puede ir, se puede ir. Se puede ir. Jala duro, güey, porque hasta el remolque lo lleva, mira, güey. Lo lleva de ese remolque. ¿Ves? ¿Por qué te la quitas, güey? Porque es el parque. Porque es el parque no creo que es el así. O... O... O dorado, no. Es el gallo yumba yumba. Aquí lo tienes que tirar porque... Jala duro, güey. ¿Tú echas pescadiota ahí? No puedo, no puedo echarla. ¿Es puré? No se que se da. Mira. Por allí cuídalo, cuídalo. ¿No era una de las que agarró el capitán Churena? No, no, pero a ver puede ser. No se mira. Pero no se mira nada. Solo pique se la lleva. No era pargo. ¿Qué? No era pargo. Pargo es. Dentón. Jumba, ese es Jumba. Cuídalo, cuídalo. Cuídalo porque como tengo tamaño. Dentón. Dentón es Dentón. Cuídalo, cuídalo que ya lo vamos a echar. Cuídalo, cuídalo. Ahí está la Jumba. Que no te vayan a ir Jumba Jumba. Ahí sí se va. Que no te vayan a ir Jumba Jumba. Qué bonito. Está bonito. Es el mensaje. Bueno, todavía no lo hemos echado. Todavía no lo hemos echado. A un amigo ahí. Cuídalo, cuídalo porque... Mejor dale, dale. Echadlo mejor por ahí. Espera, qué chica. Madre duro. Lo vas a cansar, lo vas a cansar primero. Hoy sí sientes madre. Vamos a ver. Lo que pasa es que estos animales no les puede cuidar uno. Ajá, con todo. Tienes que cuidar porque sí. Si es Dentón, ahí está el Jumba Jumba. Ahí está el billetillo. Ahí está el Jumba Jumba Jumba. Mira, miren, miren. Allá está el Cazabel, miren. Aquí, o allí echado, aunque te maneje la pista. Cuidándo lo echas. O aquí, mira. Si te puede hacer para acá. Cuídalo, cuídalo porque... Cuídalo, es Dentón, es Dentón. Qué Dentón, no. Es grande. Es grande Dentón, no. Cuídalo. Sí, siete embarbascados. Cuídalo, siete embarbascados. Porque miren, amigo. Cuídalo. Cuídalo. Es grande. Es grande. Me voy, hijo. Ya te vayas. No tengo. Agácalo bien, agácalo bien. Agácalo. Agácalo. Este es el premio. Mira, Capitán Churela. Este es el premio. Capitán Churela. Qué Dentón. Miren, Capitán Churela. Soltarle la cola. Mira allí. Qué Dentón. No se te madre. Jumba, 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 Jumba. Qué bárbaro. Saludos, amigos, a todos. Y miren el que pescamos ahora. De barato. 60 dólares solo aquí, ve. Jumba, 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 Jumba. ¿Cómo se siente? Contento. Contento. Sí, porque. Como dijo el Capitán Churela. Agarrar un animal de este es un premio. Es un premio, amigos. Pero fíjate que. Ya se andaba cortando las pitas. Mira porque era el tom. Y los costó. Los costó sacarlo, pero. Jala duro. Jala duro. Jala bonito, amigos. Y no crean. Ya me daba cansado ya. Ya. Yo pensé que se me iba a ir, pero. Sí. Pero no. Se cansó él también. Se cansó. Acá hacía la idea de acarar los pescados para Siete Mares. Sí, hacía la idea. No jalarlos a los locos porque. Para sacar el anzuelo allí. Yo digo que ahí le vas a dejar el anzuelo. No, ahí viene ya. Que premio ése Siete Mares. Está bonito. Está muy bien. Si quieres, a ahí. Allá es el anzuelo. Allá es el que estamos. Lo mostramos en la casa. Sí, es que ya está el premio. miren amigos este es el premio miren y pues está bonito está bonito un saludo para todos los pescadores que no pescamos solo pescados pequeños aquí con los de rescate y pesca se pesca de todo, van a ver videos de todo amigos y gracias porque le damos gracias a dios por ver que ha agarrado este gran yumba yumba es un dentón está bonito el pescado, yo lo voy a entrevistar a él a ver que me dice el señor pargón ah miren amigos, se lo mostramos de cerquita este animal no le meto los dedos en los dientes porque muerden duro pues queda pesa unos 30 libras, 35 libras queda pesa este animalito y pues lo mejor que hay, de lo mejor que hay miren amigos y aquí está el premio de siete males el premio de siete males lo tuvo que cuidar, acariciar porque no quedaba de otra aquí está, nosotros pensamos que jure el éraba pero jalaba muy duro jalaba muy duro y por eso aquí está lo haría con una pista 160 160 si es gruesa la pista que anda ya la vamos a mostrar ahí y les digo una cosa amigos gracias por mirar los videos de rescate y pesca y y si les gustó el video amigos compártelo dale like y no olvides de suscribirte al canal de rescate y pesca tocar la campanita solamente aquí vas a ver los videos que hacemos nosotros en el mar unas palabras ahí dime a usted no puedo agradecer a todos los amigos para que van a ver este video y no olvides siempre como es siete males dejar su like, su comentario, suscribirse al canal yo no sé siete males aquí usted lo ha agarrado yo no lo he agarrado pero me sueldo aquí lo muevo aquí lo muevo ahí está ahí está ahí está le habíamos tirado dos porque pues si de repente leían los pescados a uno y voy a agarrar un premio de esos miren amigos cabal de esos ya estaría cansado pero ahí está ya el premio ahí está le habían tirado a otra niña de estas bueno que esa le habían tirado también porque por las yules bueno amigos gracias listo y cada vez más